Hola, bienvenidos. En este capítulo les traigo este tema, enviar mensajes por WhatsApp. Se trata de una pequeña base de datos para enviar recordatorios de pago de préstamo. Esta base consta de estas columnas, el teléfono. Aquí en la columna de teléfono debemos de agregar el código de área, código de país, al principio del teléfono, seguido del número al que pretendemos enviar los mensajes. Vamos a tener una columna del nombre del cliente, el número de documento y la fecha en que vence ese documento. Y vamos a crear ese procedimiento. Este es el código que debemos de implementar en nuestro archivo. Vamos a tener esta primera, donde lo tenemos que poner en la parte superior de nuestro archivo. Este archivo se los voy a compartir, como siempre, en la descripción de este capítulo. Van a encontrar el enlace para descargarlo. El procedimiento, he nombrado enviar mensajes. Con esta variable vamos a hacer referencia al nombre de nuestra hoja. Con esta otra variable vamos a obtener el último datos, o la última fila con datos, que en este caso es la fila 4. Con estas líneas de código voy a hacer una pequeña validación para validar que tenga registros el archivo. Y vamos a iniciar un ciclo 4 para recorrer todos los registros, desde la fila 2 hasta la última con datos. Vamos a crear dos variables. Teléfono, donde vamos a obtener el dato de la columna 1. Y mensaje, donde vamos a concatenar este texto con el contenido de la columna 2. Posteriormente, vamos a concatenar este texto con el contenido de la columna 3. Y por último, vamos a concatenar este texto con el contenido de la columna 4. Posteriormente, con esta línea de código, abre la aplicación y aquí podemos observar la variable donde nos llevamos el teléfono y el mensaje. Posteriormente, vamos a pegar el mensaje en WhatsApp. En la ventana abierta se va a pegar el mensaje y vamos a aplicarle una espera de 3 segundos. Estos 3 segundos ustedes los pueden regular dependiendo. Si no se va el mensaje, le pueden aumentar a 5, 6 o 8, dependiendo de cada necesidad. Y esta línea de código es la que va a hacer las veces de Enter para que envíe el mensaje. De esta forma, nosotros no tenemos que dar Enter para que en cada mensaje que pegue se vaya a su destinatario. Vamos a hacer esa prueba. Vamos a dar clic en enviar mensajes. Como podemos ver, pega el primer mensaje, lo envía, pega el segundo mensaje, lo envía y pega el tercer mensaje y lo envía. De esta forma, podemos crear esta pequeña base de datos que podemos hacer esos envíos masivos por WhatsApp. Quiero comentarles algo que he observado en mis pruebas. Estuve eliminando todos los registros. Voy a hacerlo para comentarle qué es lo que he observado. Voy a borrar todos los registros y queda vacía la ventana. Si le doy clic en enviar, vemos que pega el mensaje, pero no hace el envío. Pega el segundo mensaje, tampoco lo envía y por último pega el tercer mensaje y no lo envía. Voy a borrarlo. Voy a hacer una segunda prueba. Pega el mensaje y lo envía. Pega el segundo mensaje, lo envía. Pega el tercer mensaje, lo envía. Es probable de que porque está vacía la ventana, no hace ese envío. Si hago una segunda prueba, vemos que pega el mensaje y empieza a enviarlo. De aquí en adelante no tiene ningún problema. Es únicamente lo he observado cuando está vacía la ventana. Para que lo tomen en cuenta, hagan sus pruebas, hagan diversas pruebas, para que cuando lo implementen, se vayan todos los mensajes a su destinatario. Esto es lo que tenemos en este capítulo. Ojalá y esto les sea de utilidad. Implementenlo en sus proyectos. Cualquier comentario, cualquier error, por favor, háganmelo saber en los comentarios para que podamos mejorar en caso de que se requiera. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en un siguiente capítulo.